¡Muy buenas noches! Necesito la colaboración de alguien del público que me quiera ayudar aquí cerquita a ustedes. Los que quieran, suban, suban. Los recibimos con un aplauso grandísimo, por favor. Caballero, ¿cómo están? Por favor, sigan. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo es su nombre, caballero? Valentín, él es Valentín, y Valentín va a ser el guardián de la predicción. Todos... Señoras y señores, les voy a presentar a alguien muy especial que traje conmigo. Él es el famoso Valentín. Para que no crean que hay ningún tipo de suficacia, mis chicas, y por supuesto Valentín, van a tener la boca totalmente cerrada. Lo que viene a continuación es muy divertido. Voy a ir... Caballero, ¿cómo estás? Acércate, por favor. ¿Cómo es tu nombre? Freddy. Freddy, ¿todo bien? ¿Qué tanto te gusta la moda? Uy, bastante. ¿Mucho? Freddy, por favor, toma uno de los colores, el que tú quieras. Perfecto. Acércate, por favor, a Valentín. Y con el marcador, quiero que... ¿Hace cuánto no colorea, Freddy? Hace tiempos. Bueno, nos vamos a dar cuenta de hace cuánto no colorea. La prenda que usted... Su prenda, la que quiera. Simplemente coloreela. Y mientras tanto, todos hacemos palmas. Puede colorear así, como quieras. Solo... ¡Wow! ¿Listo? Una manga más. Perfecto. Muy bien. El aplauso grandísimo para Freddy. Freddy. Gracias, ya puede volver a su lugar. Hola, ¿cómo es tu nombre? Kelly. Kelly. Kelly, muy bien. Acércate, Kelly. Toma el color que tú quieras. Muy bien, destápalo. Y quiero que, por favor, busques una prenda que tú quieras y la que tú quieras, la que tu intuición te diga. Simplemente colorealo. Ok. Vamos, Kelly. Todos aplaudimos. Muy bien. Gracias, Kelly. El aplauso grandísimo para Kelly. Toma un color, por favor. Solamente quedan tres. Piénsalo bien. Perfecto, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Sebastián. Sebastián. ¿Puedes pintar las tiratas, la corbata o las medias? ¡Vamos! ¡Todo el mundo! ¡Palmas! ¡Medias eligió! ¡Las medias! La más difícil, casi. Muy bien. El aplauso grandísimo. Por favor. ¿Cómo es tu nombre? Caterine. El que tu intuición te diga. Simplemente toma el color que tú quieras, Caterine. Amarillo. Amarillo. Muy bien. Y prendas quedan dos. Corbata o tirantas. Concéntrate y colorea lo que tú quieras. Y los demás hacemos. ¡Palmas! La corbata eligió, la corbata. ¡Palmas! Muy bien. Muy bien. Le damos un aplauso grandísimo a Caterine. Caballero. ¿Cómo es su nombre? Mateo. Mateo. Ojo, tiene que pensar mucho. Todos aplaudimos a Mateo. A ver. Muy bien, Mateo. Cerramos. Y le damos un aplauso grandísimo a Mateo. Valentín, por favor. Tengo un par de preguntas para usted. ¿Alguien durante esta experiencia le pidió la predicción? No, señor. Vale la pena decirle a todos ustedes, acá en el CED y todos en la casa, que no hemos hablado absolutamente nada, que ellos y yo no nos conocemos y que lo que hicieron fue totalmente al azar. Tomaron el color que quisieron y la prenda que quisieron. Valentín, ¿usted tuvo su predicción todo el tiempo? Sí. Perfecto, muy bien. Solamente usted y yo. Esto no lo puedo creer, Valentín. Vamos a ir abriendo lentamente mi predicción. Despacito, como la canción. Shorts azules, camisas rojas y gatas verdes. ¡El Valentín! Un momento, un momento, un momento. La gente en su casa puede pensar, ah, eso es pura coincidencia. Les voy a demostrar y a ustedes les tengo un regalo muy especial. Chicas, acérquense, todo el mundo. ¡Palmas! A ver, a ver. ¡Sí, sí, sí! ¡Wow! ¡La mano, la mano! ¡Vamos, Valentín! ¡El aplauso grandísimo para Valentín!